Los humanos somos seres lógicos. Cuando tenemos sed, bebemos. Cuando tenemos frío, nos abrigamos. Pero cuando tenemos problemas de audición, evitamos usar audífonos porque pensamos que son muy anticuados. Por eso en GAES, líderes en soluciones auditivas, te ofrecemos los audífonos más avanzados, que te permiten escuchar la tele directamente desde tus dispositivos. Llama al 937 40 40 y pruébalos de forma totalmente gratuita. GAES ¡Gracias!